¿Qué tal? Otro de los films incluidos en esta edición número 52 del Festival de Cine de Nueva York es Time Out of Mind, protagonizada por Richard Gere y Gina Malone. En Time Out of Mind, dirigida por Aaron Moverman, Richard Gere es George, un hombre con problemas de salud que vive en las calles de Nueva York. Él busca refugio en el Hospital Bellevue, que es el centro más grande en Manhattan para personas sin hogar, y allí conoce a Dixon. A través de las conversaciones que tiene con él, George empieza a alimentar la esperanza de reparar la relación que tiene con su hija. En la alfombra roca de la presentación del film en el Festival de Cine de Nueva York, hablamos con Ben Viren, el interpreta a Dixon. Fue muy interesante, y nunca sabes la situación de las personas que no tienen donde vivir, a no ser que estés en sus zapatos. Son personas que tratamos de ignorar, y ahora, cuando uno va allá y ve cómo se les mira, es algo que es realmente devastador. Pero tenemos que recordar que ellos son parte de la gracia de Dios o de tu poder superior. Primero, nosotros. Estamos aquí hoy, pero podemos estar allá mañana. La inolvidable Kira Sedgwick, del hit de televisión The Closer, también participa en la película. Bueno, creo que en realidad sientes la responsabilidad de contar una historia con la realidad, transmitiendo la realidad más de la manera mejor posible. Y la manera de hacer esto es haciendo una investigación y realmente enterarte de qué es visualmente, a qué huele, a qué sabe, lo que sucede como persona, una persona que no tiene hogar. Y siempre empujar los límites y cómo aprendes a sobrevivir con tan poco y físicamente, qué se siente. Una de las cosas que aprendí es que sí, puedes pasar una noche en un refugio, pero luego en la mañana te sacan a la calle y tienes que llenar tu tiempo hasta que vuelvas al refugio hasta las 5 de la tarde. Así que tienes que tratar de limpiarte, bañarte y tienes que tratar de mantenerte seguro y en un lugar caliente. Y simplemente pasas de un lugar a otro cuando no tienes hogar y eventualmente, ya sean 10 minutos o una hora, los policías llegan para que te muevas, porque no está permitido para ti estar en ninguna parte. Así que esto es devastador. Así que creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande, especialmente cuando, como yo nací en Nueva York, sé lo que se trata. La hija de George es interpretada por Gina Malone. Bueno, para mí he trabajado en esto antes, con él antes, es una persona que tiene un don muy grande y la película es muy importante, la historia es muy importante y queríamos hacer lo mejor posible porque es en Nueva York y nunca han visto una película como esta, que se vea como esta antes. Y es una película sobre la humanidad, no es sobre no tener hogar, sino sobre ser humano. ¿Cuán dispendioso fue el proceso de investigación para el papel? Bueno, para mí no estaba al tanto, se supone, de lo que esto sucedía o lo difícil que era, así que traté de distanciarme de esto, era como si yo fuera alguien de la audiencia. Y esto se expande y fue como renacer precisamente por esto. Finalmente, la estrella del film, Richard Gere, nos habló por unos momentos. Vi un Q&A en el que decías que leíste este script hace más de 10 años. Sí, aproximadamente. Y decidiste hacerlo ahora. ¿Qué pasó para que fuera en este momento? Bueno, me tomó un tiempo saber qué tipo de película quería hacer. Había un libro que me informó sobre cómo hacer esto. Un amigo mío, Cadillac Man, él escribió un libro sobre su vida en las calles. Cadillac Man era un guión, un libro fantástico. Su experiencia tenía su propia dramaturgia. Era, no estaba tratando de tocar los botones emocionales del lector, simplemente lo contaba como era. Bastante duro, pero había una especie de poesía de la calle en eso. Me recordaba de películas de Robert Bresson, por ejemplo. Y esa es exactamente la manera de hacer una película como esta. Éramos buenos amigos, así que comenzamos a hablar de hacer esta película. Esas son las referencias con las cuales comenzamos. Me gustó mucho algo que dijiste acerca del sonido, del ruido aquí en la ciudad de Nueva York, en la calle. Pero también a la gente que vive en la calle, a veces elegimos no verla. Pretendemos que no está allí. La película hace ese comentario en varias formas. ¿Cómo lo percibes tú en ese sentido? Se trataba de que fuera una película de inmersión, no en el sentido como se hacen las películas ahora, que sea mucho sonido en términos de música y ritmo en el montaje, sino de inmersión en el sentido de ser capaz de ser testigo de la película. Comenzamos a escuchar y ver cosas que no vemos normalmente y a tocar, a soñar, ciertas cosas. Nuestras mentes comienzan a moverse en direcciones distintas y queremos crear la atmósfera para esta película que fuera algo meditado. Tomas muy largas, un montaje lento. Dejamos a los actores en frente de la cámara de manera espontánea, incluso la perspectiva de la cámara. No estaba a nuestro nivel de los ojos, sino al nivel de alguien que realmente está en la calle. La caracterización de Richard Gere es tan buena que cuando estaban haciendo la filmación en las calles de Nueva York, una mujer, una turista francesa se acercó y le ofreció un pedazo de pizza. Por ahora, esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.